hola qué tal amigos un saludo a todos como estáis espero que estéis bien bueno que vamos a hacer vamos a hacer algo con la lua 2 una sp32 en este caso como estáis viendo es una c3 y vamos a hacer una conexión al wifi de acuerdo en este caso al wifi que tengo yo en casa entonces vamos a ver cómo podemos conectar la lua 2 bueno una sp32 a nuestra conexión de wifi yo en este caso utiliza un led de manera que cuando se conecte al wifi que haya conectado con el router y el router lo dejó entrar y ya tengo un ip y todo se me encenderá el led bueno vamos a darle calor un poquito ahí está lo veis se ha encendido para que lo veis otra vez ahora mismo está hablando con el root está pidiendo la conexión y en el momento que el router ya le da ip el 100 de acuerdo a partir de ahí ya tendría la especie de conexión internet podría enviar datos de los sensores de cualquier cosa podría conectarse un servido web podría generar un servido web ella etcétera etcétera de acuerdo bien en el código tenéis comentado vamos a poner el nombre de la red y la contraseña del wifi al que queréis conectar y el tema del led podéis utilizar este led o el otro led los dos led lo que queráis de acuerdo bien un poquito más es muy facilito muy sencillito no tiene complicación más adelante deberemos hacer cosas con ella lo que os he comentado conectar un sensor por ejemplo de temperatura temperatura humedad y presión barométrica de un cuarto nuestro que tengamos en casa y que eso lo mande por un ejemplo bien de acuerdo ok pues poco más por aquí y por allá por acá ahora saldrá el último vídeo que hemos subido al canal por si queréis echar un detalle si tienes cualquier duda cualquier pedazo de este proyecto o este montaje me enviáis un comentario al vídeo o vos ponéis contacto conmigo a través de facebook de whatsapp de las formas que tenéis forma de palestras me quedéis cuidaron mucho como siempre un saludo a todos